Las breves del turismo, hoy, cuatro de abril del dos mil veinticuatro, el secretario de turismo y el gobernador de Nayarit participaron en el foro iberoamericano del desarrollo turístico Nayarit dos mil veinticuatro, que tiene como propósito crear esquemas de transferencia del conocimiento y tecnologías aplicadas al sector turismo, acompañados por el secretario de turismo de la entidad, así como de autoridades municipales e integrantes del consejo de honor de la confederación panamericana de escuelas de turismo de TLA, Compet, se informó sobre la importancia de la formación de las nuevas generaciones de profesionistas de turismo y de la investigación científica, ya que su capacidad de análisis, sistematización y rigurosa disciplina permitirá acercarse de manera más efectiva hacia los temas relacionados directamente con este importante sector. Se reiteró que es un elemento confiable para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas, así como un instrumento indiscutible para la mejora continua en los productos y servicios que se ofrece al turista. En el marco del Foro Iberoamericano para el Desarrollo Turístico Nayarit veinte veinticuatro, se realizó la firma de convenio de la iniciativa Rutas Mágicas de Color, en alianza con COMEX y con Corazón Urbano, para Amatlán de Cañas, Istlán del Río, Aguacatlán, Jala y San Pedro Lagunillas. También se llevó a cabo un encuentro con presidentes de cámaras y asociaciones y empresarios del sector turístico de la entidad, con quienes se conversó sobre la importancia de este sector para el desarrollo de Nayarit. Autoridades y los miembros del COMPET llevaron a cabo la clausura del Foro Iberoamericano para el Desarrollo Turístico Nayarit dos mil veinticuatro, en donde se resaltó la importancia de la profesionalización del sector.